Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados, y gracia para ser con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando leemos las biografías de los santos, suele suceder que hay un momento en su vida en que reciben una especial iluminación o dos o tres iluminaciones especiales de palabras de la Sagrada Escritura. y esas palabras como que definen su vida o su misión, les proporcionan una gran luz y, lógicamente, pues las reciben porque las meditan, porque creen aquello que dice el Antiguo Testamento de que la Palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos y penetra los pensamientos más ocultos del corazón. Es efectivamente una palabra viva, una palabra que comunica contenidos vitales. Y entonces, a través de esas palabras, suele suceder que Dios revele sus designios eternos. Ellos las escuchan con el corazón atento, con calma, con serenidad. Todas las cosas de Dios hay que tratar de hacerlas serenamente, con pausa. La otra día oía unas historias o anécdotas del Padre Pío, San Pío de Pietrelchina. Y contaban ahí como un sacerdote argentino que ya en aquellos, en aquella primera mitad de los años del siglo XX tenía fama de santidad este Padre Pío y quiso ir a verlo y quiso ir a consultarle cosas sobre su ministerio. Y pues se fue de viaje, un viaje bastante largo, desde Argentina hasta Italia. Y habló con el Padre Pío, se confesó con el Padre Pío y el Padre Pío no le dijo absolutamente nada. Pero le dio la absolución o la bendición, no sé qué sería, muy despacito, muy despacito. Tan despacito que el sacerdote este se empezó a poner nervioso y dijo, pues a ver a qué horas termina de darme la bendición. Está muy lento. Y se regresó a Argentina como bastante decepcionado, desencantado. Y se los comentó a sus feligreses. Les dijo, pues miren lo que me pasó, no me dijo nada. Solamente hizo esto. Y pues no, no tengo nada que decirles porque no me dijo nada. Y sus feligreses le dijeron, claro que sí, claro que le dijo una cosa muy importante, porque usted da muy rápido y muy mal sus bendiciones. Entonces, pues lo que le quiso decir es que a eso lo haga bien. Pues yo creo que eso lo podemos aplicar a todas las cosas de Dios. Más vale hacerlas despacito y bien, porque entonces la gracia puede actuar en nosotros. Y esto se refiere de una manera muy especial a la palabra de Dios, a la escucha de la palabra de Dios. Y tenemos en la vida de San Josemaría un momento en que él recibió una gran gracia, una gran luz a través de una frase del Evangelio de San Juan, en el capítulo 12. En el contexto de la pasión, el Señor acaba de entrar en Jerusalén y empieza a hablar que el grano de trigo, pues para ser fecundo, tiene que morir. Y la frase que a San Josemaría le supuso como una luz y una clave para interpretar su existencia y su misión fue aquella en la que el Señor dice Y yo, cuando sea levantado sobre la tierra, atraeré todas las cosas hacia mí. Una locución interior, yo, cuando sea levantado sobre la tierra, atraeré todas las cosas hacia mí. Y esta frase de Jesús, pues tiene una gran cantidad de, pues como de aspectos que podríamos considerar para que también alimentara nuestra vida interior, como la puede alimentar cualquier otro pasaje de la Sagrada Escritura, que son palabras de vida eterna, nos dice En primer lugar, pues cuando yo sea levantado sobre la tierra, cuando yo sea levantado en la cruz, voy a atraer todas las cosas hacia mí. Todas las cosas que no estaban dirigidas hacia mí, las voy a atraer hacia mí. Todo el poder que tenía sobre la realidad creada el demonio, van a quedar liberadas del enemigo. Se va a hacer la redención de todo. En la cruz, voy a poder derrotar al usurpador. Entonces, todas las cosas me van a pertenecer, van a ser mías. No sabemos si sus oyentes habrán entendido lo que Jesús les quería decir, porque son palabras que ahora las entendemos a posteriorios, después de que han sucedido. Se habrían preguntado incluso qué querrá decir aquello de ser levantado. San Juan también habla mucho de la glorificación de Jesús. Jesús es glorificado cuando es levantado o cuando es alzado. La glorificación de Dios. Ya lo había dicho de alguna manera también misteriosa a Nicodemo en esa conversación. Que le decía, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Así tiene que cumplirse el proyecto de Dios con el Señor crucificado. Y podemos entonces entender este primer sentido, que es como el más directo. Se está haciendo la redención de todas las cosas. Ahí, en aquel momento en que parece que es su máxima derrota, en realidad es su gran triunfo. Pero después podemos pensar también en otro modo de entender esta frase. Es decir, yo cuando sea levantado sobre la tierra, atraeré todas las cosas hacia mí. Entonces podemos pensar que el crucificado nos atrae o nos atraiga o nos deba atraer más. Que deba ser el centro de nuestro corazón crucificado. El amor al crucificado. Cuando estés levantado, cuando te vea en los crucifijos, o cuando medite tu pasión, atráeme. Que sepa acompañarte. Que no me sea indiferente tu sacrificio. Atráeme y que yo comprenda que es el momento de la manifestación de tu amor máximo. Que la redención es como una gran explosión de amor. De Cristo. Y en ese sentido, en el sentido de la atracción, de ese atráeme, voy a encontrar como la explicación de mi vida. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Voy a verte ahí dando tu vida por mí. Y por cualquier otra razón, o por cualquier otro raciocinio, o por cualquier otro motivo, voy a hacer las cosas porque tú me estás atrayendo. Voy a darte también mi vida. No eres tú solo el que das tu vida. Y yo, viéndote, voy a darte mi vida. Me vas a ser capaz de mi entrega. Y pues, esa palabra o ese verbo tan bonito, ¿no? Omnia traam ad me ipsum. O sea, atraeré. Lo atraeré. Pues, atrae mi corazón para amarte más y más. Que no sea un corazón indiferente. Que no deje de atraerme para llenarme de fortaleza el verte levantado. El que me interpele tu cruz siempre. Dicen que es bueno poner a los moribundos, siempre ponerles un crucifijo en la mano, como para que lo aprieten. O sea, tráeme con tu amor, pues, este dolor o esta entrega. Es muy bonito pensar, bueno, ojalá que cuando nos entierren, nos pongan un crucifijo. Nos dejen un crucifijo sobre el pecho, como diciendo, ahí está como también la explicación de tu vida y la explicación de tu muerte. Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Ya vivamos o ya muramos. Del Señor somos. Me centraliza mi vida, tu, el estar levantado. Y todavía podemos encontrar algunos otros sentidos a esta frase. Por ejemplo, un sentido muy claro es, cuando yo sea levantado en la hostia, cuando yo sea levantado en la elevación, atraeré todas las cosas hacia mí. Entonces podemos entender, bueno, ya también me está hablando de que voy a tratar de centrar mi vida en ese instante de la elevación, de la consagración. En el que te vea levantado. ¿Por qué te levantan? Podrían dejarte ahí sobre la patena. O te podrían dejar oculto. O levantar la patena y no levantar la hostia. No es que al verte, tengo esta fuerza de atracción hacia ti. Atráeme. Atráeme con tu amor. Me estás manifestando tu amor. Y me estás manifestando tu amor porque lo que quieres a continuación es que esa atracción visual se convierta, pues en una unión corporal, en una unión física, en la comunión. Y entonces me estás llevando como más allá de la tierra. Me estás sacando de mis límites. Y tú levantado sobre la cruz, atraes todo. Pues déjate de atraer. No, no va a hacer más que eso. Incluso, pues, déjate de atraer también cuando esté expuesto en la custodia. Son momentos de atracción. Como si dijera, hay un gran imán en cada hostia. Y voy a tratar de que sea esa mi principal atracción. porque estoy centrado. Y este, pues, esta atracción define todo lo demás. Es mi deseo central. Y podemos entender todavía en otro sentido esta frase. Yo cuando sea levantado sobre la tierra atraeré todas las cosas hacia mí. que San Josemaría la entendía como una parte muy importante de nuestra vocación. Es decir, todo lo que hagas, todo lo que hagas, únelo a la cruz de Cristo. No, no, no dejes de ponerle como una flechita a cada una de tus actividades. Porque entonces tus actividades quedan santificadas. Todas las cosas, déjalas que se vayan hacia allá. Y entonces estás remontando lo puramente material que estás haciendo, lo puramente natural, y aquello está adquiriendo la fuerza de redención. Y entonces santificas lo que haces. Pero no lo pierdas de vista. Porque si no, harás las cosas a lo mejor por hacerlas, como sin demasiado sentido, o harás las cosas por vanidad, o porque te gusta hacerlas, y qué bueno que te guste, pero si nada más las haces porque te gustan, no vas a tener la recompensa eterna, porque no habrán participado de la fuerza de la redención. Dice San Josemaría, la cruz hay que insertarla también en las entrañas del mundo. ¿Por qué es tan gráfico el sello de la obra? Que, a ver, todo lo que tienes entre manos y tu misma persona va a estar como abrazada por la cruz. La cruz va a abrazar la humanidad de norte a sur, de este a oeste, de oriente a poniente, para que todas las cosas sean suyas. Dice la cruz hay que insertarla también en las entrañas del mundo. Jesús quiere ser levantado en alto ahí. Es que es un adverbio, ahí, ahí en dónde. Y entonces empieza San Josemaría a decir en dónde tiene que ser insertada la cruz. Dice, en el ruido de las fábricas y de los talleres. En el silencio de las bibliotecas. En el fragor de las calles. En la quietud de los campos. En la intimidad de las familias. En las asambleas. En los estadios. Allí donde un cristiano gaste su vida honradamente, debe poner con su amor la cruz de Cristo, que atrae a sí todas las cosas. pues un resumen de aquello que definió su vocación y definió su misión que que enseña con su vida y con su mensaje San Josemaría. Es que se levante a Cristo en cada actividad que esté ahí presente que diga no nada está fuera de esto que lo estás también atrayendo hacia tu cruz. Porque yo lo estoy haciendo con esta palabra que está aquí metida en medio de todas. Dice que debe poner con su amor la cruz de Cristo. Porque efectivamente si no está hecha con amor pues no se puede dirigir a la cruz de Cristo que es la la explosión del amor. Voy a hacerlo con amor por amor con el fin del amor con el fin de que seas amado porque me mueve tu amor aunque no me guste humanamente. Y entonces efectivamente queda redimido queda asumido por él es atraída él la recibe y la la hace en materia de redención de santificación santifico lo que estoy haciendo porque me santifico a mí mismo y también porque santifico a los demás con aquello que hago. Entonces decimos déjate atraer deja que te atraiga omnia tram ad me ipso y termina diciendo San José María con palabras con palabras pon en boca del Señor entonces mi reino entre vosotros será una realidad. El reino de Cristo se implantará ahí en ese espacio donde estamos cada uno de nosotros en esa tarea que tenemos entre manos porque el amor ha hecho posible que fuera atraído por el crucificado que las asume y las redime entonces lo siguiente que sucede sabemos es que muchas otras personas también son atraídas hay una frase del cantar de los cantares que dice atraeme y corredemos al olor de tus perfumes como que cambia el número primero es singular y después es plural o sea atraeme si atraeme a mí pero después corredemos ¿quiénes corredemos? pues todos aquellos que de alguna manera perciban este influjo de la atracción que en mí tiene Cristo por eso el apostolado como nos ha recordado nuestro prelado no es algo que se pues que se improvise tengo que ser apóstol o sea tengo más que ser apostolado ser apóstol estar siendo atraído siempre me atrae a mí y entonces ya como que solito viene el hecho de que los demás corran al olor de tus perfumes pues atraeme se lo pedimos está en voz pasiva atraeme atraeme tanto que que no me atraiga nada por encima de tu atracción que me desprenda de las cosas que me impiden ser atraídos por ti sobre todo pues que no me atraiga mi egoísmo o mis pensamientos personales o mis miedos atraeme tú atraeme tú tu semi centro pero lleva siempre tu crucifijo te atrae el crucifijo y y esa es una frase de Jesús podríamos si uno hay otras muchas frases que me pueden servir que me pueden iluminar Dios Dios quiso que en un momento concreto esta frase como que le diera el sentido aquello que le pedía a San Josemaría hubo otras frases que también le movieron mucho como la de he venido a traer fuego a la tierra lo que quiero es que se encienda y así en la vida de muchos otros santos ojalá también suceda en la vida nuestra la vida de San Antonio por ejemplo se dice que San Antonio Abad que una vez oyó la frase ve vende cuanto tienes y dale a los pobres y ya la tomó en sentido literal dejó todo y se fue al desierto una frase del evangelio dice que Santa Teresita tenía un misal donde había muchas cosas distintas y arrancó los evangelios del misal y los encuadernó y quedó un librito chiquito y lo llevaba siempre con ella siempre llevaba su pequeño evangelio como que se alimentaba de la palabra del Señor ojalá sea para nosotros que 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 llevas a tu oración fundamentalmente el evangelio lo demás a veces alguna otra cosa pero fundamentalmente la palabra y las medito y las repaso y no me que no me pase lo que al argentino ese del padre pío las he leído 20 mil veces a ver despacito despacito las cosas de Dios no vienen como si fuera el periódico una novela o el radio que está dice y dice cosas todo el día 24 horas hablando de lo que sea o los coronistas deportivos que tienen que llenar el tiempo ya no saben qué decir porque el balón está afuera pero ellos tienen que decir algo para que el público no deje de poner esa atención no así no son las cosas de Dios haz que estén siempre como que dándote vuelta rondándote como María dice el Papa Benedicto que María estaba empapada de la palabra de Dios por eso el canto del Magnificat que es es como una especie como de como de tejido de frases bíblicas como que no las inventa ella sino que de tanto guardarlas en su corazón puede hacer ese canto del Magnificat y y ella es pues la primera atraída a la cruz de Cristo atraeré todas las cosas hacia mí es que yo no me puedo ir de aquí yo estoy al pie de la cruz yo necesito pensar eso pues que si Jesús nos atrae a su cruz atraeme omnia tra matme ipsum nos encontramos a María si María me consuela María me centra no estoy solo en esta atracción me da como no sé como la la seguridad de su presencia junto a la cruz no me equivoco si me está siempre atrayendo el crucificado si dejo que me atraiga y entonces pues esa atracción de la redención esa atracción de de la hostia esa atracción de la misa de ese momento de silencio profundo que tenemos que lograr en la consagración o en la adoración eucarística o esa presencia del crucificado en cada una de mis acciones pues me va dando que efectivamente sea cada vez mayor mi atracción me atrae con más fuerza con más intensidad y encuentro el consuelo de María al pie de la cruz de la cruz de la cruz